Millonarios igualó con el vigente campeón de Colombia Deportes-Solima 1x1 en el Campín. Este empate acorta el margen de error de los capitalinos. ¿Le alcanzará para clasificar al grupo de los ocho? Vamos con las declaraciones de la mano de Saque de Meta y el Nuevo Ciclo. Se jugó contra el líder, el campeón, se jugó bien. De los mejores partidos que ha tenido el semestre no quiso entrar, pero se jugó bien. Millonarios jugó bien, sino que ya faltando 15 minutos, Millonarios no sirve jugar bajo presión. Si me entiendo, se vía caminando, no sabían qué hacer al pelotazo, pero te puedo decir que en 70 minutos Millonarios jugó bien. El equipo, digamos, que estuvo un poco desorganizado y desaprovechó las oportunidades que tuvo. Jugó muy bien hasta el minuto 75, una desconexión de 15 minutos al final, pero desconfiantes de Dios pasamos. Nada, creo que fue un partido complicado, primeramente le damos la gracia a Dios. Sabíamos que iba a ser un partido así, en el cual venía un equipo que se venía a defender y venía a buscar una oportunidad y se la encontraron. Triste, pienso que hoy es un partido que teníamos todo para ganar, dominamos, tuvimos acciones muy claras, pienso que ha sido de los mejores partidos que hemos jugado en el año, donde se vio un buen fútbol y pudimos tener un resultado más favorable, pero pues hay que seguir y sabemos que esta es la única manera que podemos ganar y atraer al público jugando bien al fútbol y pienso que en esta noche lo mostramos.